Ante los reclamos de uno de los vedores de la obra de la cancha polideportiva Blanca Durán de Padilla, voceros de la Secretaría de Infraestructura confirmaron que la obra ya fue recibida por el municipio y que solo faltan algunos detalles estéticos que el contratista se comprometió con terminar. Bueno, aclarar primero que todo que ya el contrato se finalizó en su totalidad, el alcance del contrato ya está finalizado. Hace un mes venimos trabajando con el contratista, estaba terminando unos detalles y actualmente ya se finalizó, por tal razón pues estamos procediendo a gestionar la entrega con Inderva para que comience a hacer el manejo del escenario, la administración como tal del escenario. Quedan pendientes unos detalles, son detalles mínimos, son detalles que son de tipo estético que esperamos, ya le hemos remitido al contratista para que de ahora en adelante, y como se viene trabajando, sean finalizados en su totalidad. El contrato cuenta con unas pólizas, unas pólizas de garantía de estabilidad, en caso tal de que el contratista no cumpla con estos arreglos, se le remitirá a la aseguradora. Entonces pues comentar a la gente que en ningún momento estos detalles que hacen falta van a poner en peligro la integridad ni del escenario ni de los usuarios, entonces pues se la van a ver ningún problema. El funcionario a cargo indicó que se cuentan con las pólizas respectivas para que en casos de incumplimiento por parte del contratista las mismas se hagan efectivas. Estamos haciendo la gestión, estamos haciendo la gestión con el contratista, ya se hicieron unos arreglos, pero aún quedaron falta otros, que son los que estamos ahorita en estos momentos remitiéndole nuevamente al contratista para que con la mayor celebridad sean terminados. Esta póliza es por cuatro años, una póliza de estabilidad y garantía. Esta póliza cubre cualquier daño, cualquier daño que se presente en el escenario por calidad como tal de las obras y de todos los elementos allá instalados. El valor de las obras de este escenario deportivo supera los 4 mil millones de pesos y las mismas fueron adjudicadas en la pasada administración municipal.